Miles de personas se han manifestado en Iruña en contra del cierre de la planta que la compañía Fabrecia Lear tiene en burlada y en defensa de la industria de Navarra. Bueno, aquí estamos antes de la manifestación, pues un poco para acoger ánimos y apoyos de la sociedad navarra, que para nosotros es muy importante, vista la reunión del otro día del jueves en Bilbo, que tampoco entendimos muy bien por qué era en Bilbo, y sobre todo eso, que la multinacional parece que tiene la decisión muy tomada y nosotros vemos que con los números y demás que esto no debería ser así. Entonces, nada, a ver si movemos un poco este tema y nos apoya la sociedad, nos apoya el gobierno, porque los de la multinacional ya vemos que no van a hacer nada por nosotros, que somos números y que van a hacer una deslocalización brutal. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Vora! ¡Vora, la Farracó, la Guillería! ¡Vora! ¡Vora tú, le cago en Dios! ¡Vora! ¡Vora, la Farracó, la Farracó! ¡Vora, 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 la